¡Buenas! ¿Cómo andamos con la autoestima? ¡Bien! Bueno, yo ando de 10. Así que vengo a hablarles de por qué creo que esto es así. Además, obvio, de que se me da más fácil por ser rubio y ojos claros. Crecí en una familia que siempre me tiró para arriba. Una vez saliendo del médico con mi vieja me dice ¡Che! ¿No sabés cómo te acaban de mirar a esa madre y su hija? Y yo ahí todo capo sintiéndome el más grosso del mundo. También me han comparado toda mi vida con DiCaprio o... O ni hablar de que nunca me dijeron que algo me quedaba mal en tema ropa. A raíz de todos estos comentarios, mi confianza y mi seguridad aumentaron un montón. A tal punto de que, por ejemplo, no me molesta ponerme una bikini para hacer un chiste con mis amigos. ¡Qué buenos son todos estos comentarios! Hacen que uno se sienta bien de verdad. Yo estoy seguro de que si no hubiese tenido ese apoyo o esa buena onda, no estaría dando una charla de autoestima. La estaría dando de fútbol o por ahí ni estaría acá. Las personas, en cierto punto, son como una planta. Si vos las regás y la cuidás, van a crecer súper fuertes y lindas, como yo. Pero, a pesar de todas las condiciones, si no la regás y no la cuidás, se va a poner fea y chau, la perdiste. Quizá les haya parecido un ejemplo tonto, pero ¿se pusieron a pensar cómo influyen estos comentarios en las personas? ¿Se pusieron a pensar cómo los recibe cada persona? Por eso, los invito a reflexionar cómo tratan al prójimo las palabras que dicen y cómo otro las va a recibir, para que se den cuenta cómo afectan la seguridad de uno. Revemos la planta para que crezca fuerte y sana. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Aplausos Aplausos